¡Suscríbete al canal! ...situaciones, actuaciones e ideas que llevan a repensar un poco la forma de cómo se está haciendo y produciendo la televisión pública en nuestro país. Sin duda existen muchos aspectos por mejorar, pero los esfuerzos que se hacen por tener una televisión de calidad son notorios. Se está saliendo de los formatos tradicionales en los que se pensó en algún momento que debería encasillarse la televisión pública, que debería ser meramente educativo y cultural, y aunque todavía sigue siendo educativo y cultural y debe seguirlo siendo, también ha querido apostar por formatos mucho más entretenidos, diversos, que promuevan una cercanía más grande con las audiencias de los territorios. Los canales de televisión pública aquí en cualquier lugar del mundo les corresponde ser emisores y difusores de la diversidad de las regiones a las que representan. Eso sucede en la BBC de Escocia, así como sucede en la televisión pública en Afganistán, y así sucede acá también. Telecaribe tiene la responsabilidad de ser la pantalla de la cultura del Caribe. Telepacífico tiene la responsabilidad de mostrar la cultura del Pacífico y de Nariño. Nosotros tenemos la responsabilidad de mostrar la diversidad que existe en una región como lo es la de Teviandina. Yo vería contenido netamente cultural, realmente el país tiene muchas historias por contar. Debería ir mucho más a los sectores más vulnerables, a los sectores donde generalmente no se conoce lo que es una cámara de televisión, no se conoce lo que es un micrófono, y también debería aprovecharse un poco más la acogida que puede tener un medio de comunicación público, a veces hacen falta más programas de opinión. Pues tenemos que ir directo como a las tradiciones de nuestro pueblo como tal, a ciertas costumbres, a ciertos saberes, a seres, lo cual es importante. El hecho de contar con la opinión de la comunidad, de sumergirse y conocer de cerca la realidad de los pueblos, veredas y zonas territoriales, que suelen estar olvidadas y descuidadas por su desconocimiento, es tarea de la televisión pública. Para un medio como el regional, son importantes para reconocer la diversidad, el pluralismo y el fortalecimiento del respeto por nuestras raíces. Más allá de una preocupación es nuestro deber ser, es responsabilidad de la televisión pública reflejar las realidades de cada una de las regiones. Lo más lógico es que cada canal regional muestre su región como país, o sea, le diga a su país, mire, aquí nosotros también existimos los de raza, los indígenas, me parece que esa población todavía está un poco olvidada, sobre todo que cada canal regional abarca muchos departamentos. Una de las grandes tareas de la televisión pública, no solamente en Colombia, sino en cualquier parte del mundo, es garantizar la soberanía audiovisual de un territorio y entender por soberanía audiovisual no solamente el asunto de la propiedad, de cómo se construyen los relatos de nación a través de la imagen, sino sobre todo cómo se entienden y cómo se comunican y se construyen los relatos y las narrativas de las distintas identidades. La televisión pública es un espacio para que toda la gente en todas las regiones del país pues conozca diferentes propuestas y diferentes temas que están ocurriendo en el país, pero no se le da el apoyo necesario. Tomo un rol importante porque da la importancia a ese sector que de pronto está marginado, que de pronto no tiene la posibilidad de mostrarse ante el mundo, ante la sociedad, su problemática. Una oferta televisiva que busca generar una identidad, un sentido de pertenencia por el territorio y el entorno, se hace obligatoria en la televisión pública, la que se compromete en brindar herramientas que aporten a la construcción de patria, tanto por parte de niños, jóvenes y adultos. Entonces creo que es importante un esquema financiero sano, saludable, potente, un talento humano que logre construir puestos de trabajo para toda esta gente que hoy se está formando en la academia y en las distintas escuelas de cine y televisión del país. Y tercero, la posibilidad de innovar en formatos que construyan una cercanía con las audiencias, formatos ya no solamente documentales, ya no solamente informativos, sino también de ficción y de formatos innovadores. Tocar temas patrimoniales sería importante, rescatar realmente lo que es la cultura colombiana, o sea, adentrarnos a lo nuestro, propiamente a lo nuestro. Trabajar unidos por construir y aportar en el proceso de tener la televisión incluyente y de servicio es vital para el sostenimiento y mantenimiento del desarrollo nacional. Por eso la invitación a defenderla para que sigan la tarea de aglutinarnos en un bien común. Sus inquietudes, sugerencias y opiniones pueden enviarlas a nuestro correo electrónico Vozdeltelevidente arroba canalcapital.gov.co Hasta la próxima semana.